Las masas son los elementos volumétricos de Revit que nos permiten hacer un estudio de volumetrías de edificios y un estudio de encaje de áreas. Para mostrar esto vamos a modelar un edificio de ejemplo consistente en la torre Gherkin de Foster & Partners en Londres. Esta consiste en una torre de 180 metros de forma cónica y esbelta con una serie de niveles separados 4,2 metros entre sí. Sobre esta sección frontal vamos a crear una masa in situ y dibujamos el contorno cerrado de la torre. Debemos seleccionar un plano, nos posicionamos sobre una rejilla que es un plano vertical y dibujamos el perfil a través de una curva por puntos de control. Dibujamos una línea de referencia que será el eje y ahora si vamos sobre una vista en 3D y seleccionamos el eje y el contorno de la torre le damos a crear forma y nos interpretará que estamos creando una revolución. Le damos a finalizar masa y ya tenemos nuestra torre creada. A partir de aquí podemos seleccionar la masa y crear suelos de masa. Nos ofrece todos los niveles y seleccionamos desde el 1 al 38 que es los niveles sobre los cuales hay una planta. Le damos a aceptar y nos crea los 38 suelos de masa. Para controlar estos suelos de masa lo podemos hacer desde una tabla de masas de suelos de masa donde vamos a añadir el nivel y el área de suelo de masa. Lo ordenaremos por nivel y calcularemos los totales. Esta tabla nos muestra para cada uno de los niveles el área de suelo de masa y abajo de todo tenemos el área total construida. Si ahora ponemos estas dos vistas en paralelo y hacemos ediciones sobre la masa vemos cómo se nos actualiza la tabla de suelos de masas. Tal manera que podemos ir controlando según la volumetría del edificio el área total construida. Ahora para finalizar la representación volumétrica de esta torre podríamos aplicarle una división de patrón a la superficie para representar la fachada que tanto caracteriza a esta torre. ¡Gracias! 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 Y finalmente le podemos aplicar un material de representación a la superficie de patrón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.